Muy buenas entusiastas de las criptomonedas, el equipo de Cryptos Invest sigue creciendo para mejorar toda la información e investigación que les brindamos. Hoy profundizaremos en Over Protocol, que es y cómo debemos descargar la aplicación para poder disfrutar de lo que promete ser un boom en el futuro. ¿Qué es Over Protocol? Over Protocol es una blockchain revolucionaria que busca mejorar la seguridad y la interoperabilidad en la Internet de las Cosas, IOT. Basada en una arquitectura descentralizada y tecnologías blockchain, Over Protocol garantiza transacciones de datos seguras entre dispositivos IOT, protegiendo contra posibles ataques cibernéticos y preservando la privacidad del usuario. Su enfoque en la interoperabilidad permite que los dispositivos IOT se comuniquen sin problemas a través de diferentes protocolos y redes, fomentando la colaboración y la creación de soluciones más avanzadas. Además, la aplicación está diseñada con un enfoque en la escalabilidad, optimizando el rendimiento incluso en entornos IOT, distribuidos y con grandes volúmenes de datos. En resumen, Over Protocol ofrece una solución integral para abordar los desafíos fundamentales de la IOT, allanando el camino para su adopción masiva y su integración en diversas industrias. El día de hoy te mostraré paso a paso cómo crear un usuario para poder utilizar esta wallet sin fallar en el intento. Desde ya te adelanto que este tutorial es sumamente sencillo, pero necesario para poder adelantarte a los airdrops o beneficios que puedan brindarnos esta nueva blockchain. Es muy importante que lo sigas hasta el final del video para no omitir ningún paso vital, ya que podría marcar la diferencia entre el éxito y la dificultad en la creación de tu wallet. No perdamos más tiempo y comencemos ya mismo con este tutorial. Primero que nada, debes darle clic al link que está en la descripción del video. Luego, van a tener que hacer clic en descargar la billetera. Abajo podemos leer que dice Copy Invitation Code. Presionamos para que nos quede copiado el código de invitación, tanto sea para verificar por el ordenador como por el móvil. Una vez que copiamos el código, clickeamos en donde dice Download Our Wallet. Automáticamente nos abre Play Store o Apple Store, dependiendo el sistema que tenga. Descargamos la wallet. Una vez que descargamos la aplicación, le damos a abrir. Ni bien inicia la aplicación, lo que nos va a pedir es que nos lo registremos con un mail. Una vez que colocamos nuestro mejor email, le damos a confirmar. Seleccionamos y aceptamos los términos y condiciones y automáticamente nos aparece en la pantalla que verifiquemos el mail con el cual vamos a contar con 5 minutos para la verificación de la wallet. Una vez que abrimos el correo, nos aparece clic para verificar el mail. Se nos abre una página en el navegador y damos clic en Verificar Ahora. Y después de esto, se nos abre la wallet automáticamente. Nos muestra en la pantalla principal de la wallet que el mail ha sido verificado correctamente. Ahora nos va a pedir que elijamos un nombre de usuario. Podemos escoger el que más nos guste. Luego, una vez hecho esto, nos figura a aprovechar el voucher de invitación, con lo cual nos ganamos los primeros mil puntos gratis. Esta sería la pantalla principal de la wallet, en donde vemos la bienvenida con nuestro nombre en el recuadro naranja y arriba los mil puntos que ganamos con la invitación. Hacemos clic para reclamar mil puntos más de bienvenida. Tocamos sobre Claim Today y reclamamos la ganancia del día. La primera vez solamente recolectamos muchos puntos. Luego, recolectamos solamente los puntos diarios. Nos vamos a las estrellitas, luego donde dice Misiones Daily Quiz, donde cada día nos hace una pregunta diferente para ganar puntos. En este caso, la respuesta a esta pregunta que nos hizo el día de hoy es la tercera. Al responder correctamente, me gané 100 puntos más. Si es incorrecta, puedes ganar 50 en la segunda oportunidad. En este caso, presionamos Great para volver donde estábamos. Ahora, apretamos la casita para volver a la pantalla principal de la aplicación. Verificamos que tenemos 2.179 puntos. Ahora, apretamos la estrella del centro y nos encontramos para hacer el stake. Siempre conviene dejar nuestros puntos en stake. Esto nos generará más puntos todos los días. Presionamos el total de puntos y luego nos dice que mantengamos apretado para confirmar la operación. ¡Y listo! Tenemos nuestros puntos haciendo stake. En la alcancilla del cerdito, podemos ver la ganancia diaria del stake. Al otro día, volvemos a la aplicación para reclamar los puntos diarios. Responder las preguntas de las Misiones Daily Quiz. Y cabe destacar que los puntos del cerdito los puedes reclamar también y se pueden poner en stake. Haciendo esto, no sabemos en realidad qué beneficio nos traerá, pero de momento serían tokens gratis de una blockchain nueva, la cual nos podría beneficiar mucho económicamente. También, si invitas amigos y compartes tu link de referido, ganas unas tarjetas, el cual algún beneficio nos darán seguramente. Como les dijimos antes, no sabemos qué nos darán, solo sabemos que es una blockchain con mucho potencial y podríamos aplacarnos de este estilo de AirPods que nos brinda esta wallet. A ver dónde llegamos. No nos cuesta dinero solo reclamar puntos cada día y compartir la wallet. Overprotocol nos traerá alegrías, muchas alegrías. ¿Te quedarás afuera? Apoya el canal y a tus conocidos. Comparte este video para que muchos puedan crearse la wallet y ganar con Overprotocol. Nos vemos en el próximo video. Y no olvides, pronto tendremos un curso de iniciación a las criptomonedas. Está atento a nuestras futuras promociones. Hasta luego.